Quizás, 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 chiquita Ahora sí vamos a creerlo, ¿cómo dice? Mi amor, amor Como yo sufrí, nadie ha sufrido Como yo lloré, cuando se han llorado Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz La vueltita, la vueltita, la vueltita Mueve la cadera, chiquita Cadera, cadera Vamos a ver Porque somos la relación que llena Carajo La vueltita, Wendy Esa vueltita Esa cadera Eso Mueve la cadera Quizás, 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 chiquita Mueve la cadera Quizás, 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 chiquita